¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar la aplicación de la cera MCNW. La cual, para aclarar las dudas de los clientes, en esta parte vamos a aplicar nada más dos secciones. Lo que es en la parte de arriba y vamos a seccionar de un lado para que vean la diferencia y cómo se aplica. La aplicación es muy sencilla como todas las demás. A diferencia de las demás, hay que aplicar muy poquita cera en lo que es una esponja y procedemos a hacer la aplicación en la cera normal. Luego vemos cómo va nutriendo lo que es la pintura. En ese instante la va protegiendo. Con esta misma cera, vamos a aplicar en esta parte de aquí. Vamos a ver cómo lo hago, lo hago. Si ustedes se pueden fijar, con muy poquito, ya cuánto aplicamos. Aplicamos bastante superficie, debido a que con esta no se desperdicia nada, no, el producto. Incluso, no es necesario dejar excesos, ya que esta cera nunca va a blanquear. Nunca va a blanquear, por eso va a estar hidratada todo el tiempo. Si ustedes notan pequeñas rayitas de exceso, lo único que van a hacer es con un trapo seco, una microfibra seca. Y vean cómo luce un lado, y vean cómo luce abajo. Incluso, vean el brillo de este lado, compárenlo con esta parte. Otro de los usos de esta cera, tú puedes aplicarla directamente con los plásticos. En este caso, de igual manera, le dejamos un poquito este producto, y lo aplicamos en la mitad. Si, se nota claramente, como abajo, esta parte de abajo, se ve todo, todo negro, sucio. Y esta arriba, ya agarra otro tono, un tono más natural y limpio, aparte de que queda protegido contra el agua.